Supongamos ahora que tenemos un campo vectorial v, como ya es costumbre llamarlo, y este en cualquier punto dado es igual a menos, menos, menos y, ok, vamos a poner menos y como magnitud en la dirección x, ok, y ahora vamos a sumarle algo que dependa solo de x, por ejemplo, x en la dirección del vector j, suficiente, ahora vamos a comprobar todo esto y encontrar su rotacional, así que el rotacional de v, el rotacional de v es igual al operador nabla cruz v, correcto, y ahora lo que podemos ver es que a pesar de que parece un campo vectorial en dos dimensiones, lo podemos pensar en 1 de 3, verdad, si queremos obtener el producto cruz, realmente tenemos que pensar en campos vectoriales de dimensión 3, así que esta dirección, pues claramente va a resultar perpendicular al plano x,y, verdad, bueno, si ya tienes suficiente intuición, podemos ver que podemos tomar un vector resultante que depende de solo dos vectores en el plano, así que cuando realizamos el producto cruz tenemos que hacerlo en tres dimensiones, ¿cómo hacemos esto? Pues como ya sabemos ponemos nuestros tres vectores canónicos i, j y k y ahora ponemos la parcial respecto de x, parcial respecto de y y parcial respecto de z, que son las componentes del operador nabla y luego menos y, ponemos x y al final un 0, verdad, porque podemos pensar a b sumándole 0 en la última componente, así que esto será equivalente a, veamos, multiplicamos i, quitamos columna y renglón y nos queda el determinante de aquella submatriz que es parcial respecto de y de 0, menos la parcial de z de x, muy bien, y esto lo multiplicamos por nuestro vector i, así, ahora vamos a restar, porque acuérdense que para el determinante ponemos más, menos, más, y ahora ponemos el menos correspondiente a j y tomamos la parcial respecto de x de 0, menos la parcial respecto de z de menos y, verdad, ojo con los signos, esto es menos y, muy bien, y ahora esto multiplica al vector j, finalmente sumamos lo que corresponde a la componente k, que es la parcial respecto de x en x, más, perdón, menos la parcial respecto de y de menos y, aquí ya no lo alcanzan a ver, pero que quede claro que es un menos y, y todo eso multiplica acá, ahora vamos a simplificarlo, vamos a simplificar esto primero, este término pues es un 0, porque es la derivada parcial de 0, derivada parcial de z de x, pues como x es constante, simplemente se anula, ahora la parcial respecto de x de 0 es 0, y la parcial respecto de z de menos y, pues es 0, porque y es una constante para lo que le toca a z, ¿verdad? Ahora, lo único que nos queda es esto último, vamos a tachar todo esto, vamos a quitarlo, muy bien, ahora desde el punto de vista de x la rotación es una, es, bueno, si pensamos la rotación irá en la dirección perpendicular tanto de x como en la de y, por eso es que solo nos queda un vector en la dirección ortogonal al plano xy, ¿verdad? Entonces, pues por eso es intuitivo pensar que se anula todo lo que tenga que ver con i y j, si eso no te confunden no te apures, aquí ya lo estamos calculando, pero bueno, de todas formas vamos a simplificar esto, así que nos queda la parcial respecto de x de x, pues es 1, ¿verdad? Y ahora menos la parcial respecto de y de menos y, eso simplemente es un menos 1, por tanto esto es igual a 2, y falta multiplicarlo por el vector k que va en la dirección del eje z, ¿verdad? Entonces el rotacional en cualquier punto es constante, eso es lo importante, lo cual es bastante consistente con la intuición. Ahora, traigamos este ejemplo, este es... hay que hacerlo un poquito más grande, pero bueno, este es el campo vectorial, creo que es suficientemente claro, ¿verdad? Porque este parece que es un giro, si nos apegamos especialmente en el centro, es muy claro que el centro giraría, pero esto puede ser, no sé, a lo mejor podría girar algo más rápido afuera de lo que gira en el centro. Entonces, ¿por qué obtuvimos dos como rotacional? Bueno, el rotacional es el mismo en todo el campo vectorial y eso quiere decir que el campo está haciendo que algo gire de la misma forma sin importar dónde estés. Veamos si esto tiene sentido. Bueno, en el centro definitivamente lo tiene, ¿verdad? Pero si yo tuviera una varita aquí afuera y empujara con la dirección del campo vectorial, pues bueno, le empujaría hacia abajo a la derecha en esta dirección, de tal forma que causara que girara, pero ¿qué pasaría si tuviera la varita más alejada, no? Tú dirías, bueno, encima estoy empujando hacia arriba y a la izquierda, ¿no? Y en la parte de abajo a la izquierda, pues a lo mejor no giraría tanto, pero la diferencia en esas magnitudes de esos dos, se podría ver casi como que las fuerzas que producen la torsión, en realidad es suficiente para que aún tengas la misma rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Por ello el rotacional es un número positivo constante. Cuando miras el plano XY y si pones una ramita, pues en realidad gira lo mismo en cualquier lado, ¿verdad? Y además gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, hagamos un pequeño experimento, muy pequeño, ¿qué hubiera pasado si en vez de Y, si en vez de Y ponemos, hagamos este experimento, vamos a poner en vez de "-y", vamos a poner más Y. Entonces, aquí tendríamos más Y en el determinante, aquí sería la derivada parcial respecto de Y, no de "-y", sino de más Y y al final aquí hubiéramos tenido un más 1, por lo tanto nos queda que el rotacional sería 0, es decir, no hay rotación. ¿Qué nos dice la intuición de esto? Bueno, matemáticamente el rotacional 0, pues de alguna forma dice que la rotación en la dirección X está sobrepuesta a la rotación que genera la dirección Y, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede, vamos a cambiar nuestra gráfica anterior y vamos a actualizarlo a nuestro nuevo campo vectorial. Ok, este es nuestro nuevo campo vectorial, el campo YI más XJ y ahora el rotacional es 0 en todos lados, lo que significa que si yo pongo una ramita en cualquier lugar de aquí, no voy a observar ningún tipo de rotación. Veamos si esto tiene sentido, si pongo la ramita en el centro o algún tipo de palo en, no sé, en el centro, veamos, lo que tendría son las fuerzas o un fluido presionando en esta dirección, pero no está ayudando a rotar y luego también presionando en otra dirección, bueno, tampoco nos está ayudando por lo que no va a rotar. Si vemos ahora de este lado, probablemente una ramita pueda ser empujada, pero va a ser empujada hacia afuera por el flujo del agua, pero no rota, ¿verdad? Por ello nuestra intuición parece que se sostiene. Esto sucede porque tengo un rotacional que en la dirección X y en la dirección Y se sobreponen, así que en dos dimensiones no hay rotación. Esto en realidad se le conoce como irrotacional, esa es la palabra, un campo vectorial irrotacional. Si piensas en la fuerza o en una velocidad de todo el campo vectorial, en realidad aplicas una traslación, una traslación de los objetos en ese campo. Ahora, solo por diversión, vamos a ver ya cómo es la divergencia, no sé, porque tengo dos minutos restantes, así que no sé qué otra cosa hacer. Yo podría calcular esta divergencia de forma muy fácil, déjenme borrar todo esto, digo, siempre es divertido interpretar un campo vectorial hasta que muera, ¿verdad? La divergencia de un campo vectorial es sólo la derivada parcial de la primera parte, digamos, de Y respecto de X, la divergencia de B es el operador nabla, punto, el vector, el campo vectorial, ¿verdad? Y entonces, como les decía, es la derivada parcial respecto de X de la primera componente que es 0 y la derivada parcial respecto de Y de la segunda componente que es 0. Así que la divergencia de este campo es al final 0. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tendrá esto sentido? Veamos, bueno, si hacemos un círculo alrededor del origen, porque esto es bastante interesante, cuando tenemos un fluido o partículas que vienen a cierta velocidad desde la parte de abajo a la derecha y de la parte de arriba a la izquierda, pues en realidad se restan de los que están en la dirección ortogonal, ¿verdad? Cualquier cosa que salga se compensa con lo que entra, ¿verdad? Tomándolo aquí en el centro, pero bueno, ahí no hay ningún incremento de densidad neta ni mucho menos, como ya hemos visto en los videos de divergencia. Ahora, vamos a ver qué pasa si tomamos otro lugar, si yo tomara un círculo por aquí, digamos, aquí, la divergencia es 0, lo cual nos indica que cualquier cosa que entre en cierta dirección, sale en otras direcciones, por lo que no me estoy volviendo denso, ni menos ni más, no hay divergencia ni convergencia. Bueno, esto es bastante interesante, pero ya se acabó el tiempo, hemos terminado el análisis, nos vemos en el próximo video.